Hola emprendedores, muchas veces nos preguntamos cómo captar la atención de los clientes y conectar de forma efectiva con ellos, pues hoy te compartiremos algunas técnicas infalibles que debes seguir si tu propósito es generar conversiones, atraer clientes o vender más. Paso número uno, habla a una sola persona, recuerda que aunque estés escribiendo para cientos, miles o millones de personas, cuando se trata de copywriting, debes hacerlo como si solo fuera leerte una. Paso número dos, utiliza buenos titulares, esto es primordial porque usualmente es lo primero que se lee, si no logras redactar un titular que enganche, las personas no seguirán leyendo el resto de la información y se perderán la promoción o ventas que estabas a punto de llevar a cabo. Paso número tres, conviértete en una edición limitada, a todos nos ha pasado alguna vez que estamos dudosos de la compra de un artículo, hasta que leemos alguna frase como, quedan pocas unidades disponibles y ahí corremos para no perder la oportunidad de comprar. Utiliza esta técnica, funcionará muy bien en el copywriting para vender más, porque harás que tu producto pase de ser un lujo a ser una prioridad. Otro ejemplo es, si no lo compran ahora, se perderán la oferta, la oportunidad o los descuentos que les ofrece. Pero ten mucho cuidado en no caer en engaños, te recomendamos usar oferta de tiempos limitados, descuentos o preventas. Como último paso, te recomendamos utilizar los emoticones, pues a como lo dicen, son emociones que transmiten vistosidad a los textos. Así que ánimo y conviértete en un administrador de contenido.